Nuestra infancia ha estado llena de series de dibujos animados y películas de fantasías, las cuales nos mantienen pegado a la televisión durante horas y las recordamos con nostalgia. Incluso le teníamos cariño a todos los personajes, incluyendo a los malvados. Así que si estás listo para un nuevo video, empecemos. Es por eso que hoy te traigo 6 rostros detrás de personajes famosos. Tío Cosa Los Locos Adams Félix Silla es el actor que está debajo del peludo Tío Cosa. Ahora a sus 80 años se encuentra retirado del mundo del espectáculo, disfrutando de una vida tranquila con su mujer y sus nietos, aunque de vez en cuando se deja ver en algunas películas. Félix empezó su carrera en Estados Unidos en un circo debido a su talla pequeña, aunque posteriormente se haría famoso con este personaje de Los Locos Adam, y ya ustedes saben toda la historia. Freddy Krueger Robert Barton Engluss es un actor y director del cine estadounidense que se hizo famoso como actor gracias al papel del bien conocido asesino en serie, mejor conocido como Freddy Krueger. Además de este personaje ha protagonizado también otros villanos de películas de terror, pero sin duda el papel de Freddy se ha convertido en un importante punto de referencia para los creadores de películas de miedo. Barney Quien está detrás del personaje de Barney es un hombre llamado David Joyner. Desde muy joven demostró sus talentos interpretativos, ya que actuaba en los escaparates de los comercios como hombre maniquí, pero finalmente encontró su verdadera vocación, la cual ha llevado alegría a millones de niños en el mundo, ya que es realmente divertido. En el 1992 le ofrecieron el papel de Barney, el cual estuvo interpretando hasta el 2001, y en el 2002 cambió de personaje empezando a interpretar a Hip Hop Harry, el cual utiliza para difundir mensajes positivos tanto para niños como para adultos. Bestia en X-Men Kelsey Grammer es uno de los actores más famosos de esta lista, pero también es un actor que ha ganado multitud de premios gracias a su aparición en series cómicas, llegando a convertirse en el mejor pagado del momento, con un sueldo de 1.6 millones de dólares por episodio. En el 2006 apareció en X-Men 3, y desde entonces ha encarnado el Dr. Han, o mejor conocido como Bestia. Hellboy El actor estadounidense Ron Perlman, fue quien interpretó en el 2004 al hombre rojo Hellboy, pero este actor es un claro ejemplo de que no necesita ser bello para triunfar, y es que solo basta con tener personalidad, y el aguante de ser maquillado por más de dos horas. El Increíble Hulk Hoy vemos un Hulk totalmente increíble, pero en el principio no fue así. Este personaje fue interpretado por Lowe Ferrigno, un fisiculturista que en el 1977 obtuvo el papel del Increíble Hulk, para la serie de televisión El Increíble Hulk, serie que duró hasta el 1982. Otro dato interesante, es que el personaje de Hulk fue creado para la compañía Marvel en el 1962. Ahora que sabes quienes son los que están detrás de estos personajes, te invito a que me comentes, diciendo cuál ha sido el que más te ha sorprendido, y qué piensas de él. Y sin más que decir, llegamos al final del video de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!